¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Víctor de Jesús, Parra Román, Venezuela, color rojo. Contra a Chance Russel Lever, Estados Unidos, color azul. Se presenta a Person A. Next match, Math A, red corner. Víctor Jesús, Parra Román, Venezuela. In the blue corner, Chance Russel Lever, USA. A, Más A. Gracias por ver el video. 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 Gracias.